Quiero ver, quiero ver Quiero ver con quién andas, dónde estás Quiero ver, quiero ver, quiero ver lo que ramas, con quién vas Quiero ser la primera y saber si me engañas La primera y saber si no es a mí a quién amas Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar A mí estoy en una chica muy lista o quizá un raro ejemplar Tal vez solo se trate de una simple curiosidad Quiero ser la primera y saber quién me engañas La primera y saber si fue una falla humana Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién te voy a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién te va a conquistar